Diccionario. Arroba diccionario. Auditoría, es un proceso sistemático y detallado de revisión y evaluación de las actividades, registros y sistemas de una entidad, con el objetivo de verificar su conformidad con normativas, políticas y estándares establecidos. En un sentido general, una auditoría se lleva a cabo para asegurar la exactitud, integridad y transparencia de la información financiera, operativa o administrativa. Puede realizarse en diversos ámbitos, como en finanzas, contabilidad, cumplimiento legal y eficiencia operativa, y suele ser realizada por auditores internos o externos que emiten informes y recomendaciones basados en sus hallazgos.